Y la policía se ha movilizado en la frontera de Tumbes. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Así es. Esta es la situación que se vive aquí en el Puente Internacional, donde se ha reforzado el control policial ante la fuga de alias Fito, quien hace casi horas de la mañana ha fugado del penal de Guayaquil. Un avesado delincuente, un cabecilla, cabecilla de la banda, los choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien ha fugado, como te repito, en un penal de Guayaquil. Por eso es que se ha reforzado el control policial y para poder resguardar que este sujeto no ingrese, Mónica, hacia nuestro país. Porque, como les sabe, esta banda se dedica a la extorsión, sicariato, tráfico de armas. Incluso, Mónica, hace unos minutos hemos escuchado una sirena en el Ecuador porque está en estado de excepción en estos momentos para que las Fuerzas Armadas del Ecuador ingresen a los penales. Pero vamos a ver cuánto personal... Estamos viendo un gran despliegue en este punto de la frontera. ¿Qué te parece si vamos con el informe que nos explica cuál es la situación en la cual se da esta fuga, que más que fuga en realidad, desaparece un delincuente de una cárcel de alta seguridad? Lo van a buscar y no la encuentran. ¿Cuándo se fugó? Pero lo cierto es que vamos a conocer al personaje en cuestión y lo peligroso que puede ser para el Perú. Tres mil uniformados entre policías y militares. La mañana de este lunes intensificaron hasta con tanquetas la intervención en la cárcel regional Guayas. Se concentran en el pabellón de máxima seguridad donde desapareció José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros. Su celda estaba vacía cuando llegaron los agentes la madrugada del domingo. A diferencia de otras ocasiones donde los presos estaban por los tumbados, ahora eran los militares y policías quienes recorrían esa zona para hallarlo, pues es el más buscado por el gobierno nacional. Rompieron y levantaron las hojas de zinc. También sacaron los fierros que servían como antenas para teléfono. Desde el domingo, 10 carros con escaleras ingresaron al reclusorio para acceder a los pabellones más altos. Uno de los conductores, tras cámaras, contó que hasta en las alcantarillas se busca Fito. Pese a la insistencia de Televistazo, el SNAI no se ha pronunciado sobre los operativos. Frente a la puerta principal de la cárcel, ubicada en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule, permanecen camiones militares. Televistazo conoció que los uniformados han revisado gran parte de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, pero aún no aparece ni Fito ni otro reo que le daba seguridad. El recuento de las personas privadas de la libertad continúa. Bueno, altamente peligroso este sujeto en realidad. Y nos puedes contextualizar de qué forma la Policía Nacional no solamente está desplegándose, sino que tiene coordinación, imagino, con la Policía Ecuatoriana. Así es, Mónica, yo me encuentro con el comandante John Ascue y el jefe de la Dipingri, que nos va a contar si hay coordinaciones con la Policía, con su aparte de Ecuador, para ver el tema de este sujeto que se ha fugado en Guayaquil, comandante. Buenas noches, John. Buenas noches, Mónica. El día de hoy, al tomar conocimiento de la fuga del cabecilla de la banda Los Choneros, el alia Fito, nuestro comandante general, el general de Policía Javier Angulo Tejada, nos ha ordenado y ha dispuesto el reforzamiento de la frontera. ¿Con cuántos efectivos? 300 efectivos aproximadamente. ¿Tienen coordinaciones con el Ecuador, con su par ecuador, usted? Efectivamente, se está coordinando durante el día con nuestro par ecuatoriano, con información de inteligencia, tenemos conocimiento de que este sujeto tiene las intenciones de pisar territorio peruano. Entonces, al ser reforzada la frontera con 300 efectivos, vamos a impedir que eso suceda. ¿Hasta cuándo, Eduardo, ahora es su operativo, va a ser constante? Constante va a ser ese operativo, amigo John. ¿Son en los 56 kilómetros de frontera se ha reforzado? Es correcto, John. Todo lo que es frontera se está siendo reforzado en el fondo. John. Gracias, comandante. Como no he escuchado, Mónica Pedro, dime, Mónica. Sí, solamente una precisión. Cuando dice que se tiene conocimiento que tendría la intención de pisar suelo peruano, ¿es porque es información que han recibido de la policía ecuatoriana o es una presunción de nuestra policía? Cuando usted dice que tiene el conocimiento de que este sujeto quisiera ingresar a nuestro país, ¿es por información de la policía ecuatoriana o es una presunción que tiene usted? No, en todo momento siempre hay una coordinación continua con nuestro padre ecuatoriano. Entonces, cuando se toma conocimiento de la fuga de este cabecilla alia Fito de la banda criminal Los Choneros, el comandante general dispone de manera inmediata de reforzamiento de las fronteras. Pero usted tiene conocimiento por inteligencia ecuatoriana que este sujeto quisiera cruzar las fronteras. Así es, tenemos conocimiento de que este sujeto quiere ingresar al territorio peruano, por eso se está reforzando. Muy bien, John. Muy bien, John. Tomamos nota de esta preocupación, tanto del despliegue policial como la decisión de las autoridades peruanas para evitar que este delincuente Adolfo Macías llegue al Perú por la peligrosidad que hemos visto en la nota de la organización que él actualmente lidera.